Tío Acevedo, asesora de la Oficina de Desarrollo Comunitario, habló con Telefrontera sobre la situación que están presentando en estos momentos 49 adultos mayores que esperan recibir el subsidio en los próximos días pero que tienen problemas porque en la base de datos aparecen como fallecidos o personas que de pronto no están con la documentación al día. Se les está haciendo una invitación muy especial para que se dirijan a la Oficina de Desarrollo Comunitario y para que confirmen si están en esta lista. Son 49 abuelos que de acuerdo a lo que se manifiesta en el próximo mes no recibirían el subsidio. Los están invitando para que pues hombre si aparecen como fallecidos se demuestre ante el notario que esta situación no se está presentando y poder recibir el subsidio como se ha venido realizando normalmente. La invitación la hace Rocidio Acevedo, asesora de la Oficina de Desarrollo Comunitario. A ver, de una manera muy especial agradezco que ustedes hayan venido por parte de Telefrontera y estar pendiente del programa del adulto mayor. En estos momentos reciben 1.337 adultos mayores subsidios. Tenemos 49 bloqueos. Esto se va a presentar a raíz de que algunos abuelos en otros municipios tienen problemas en la cédula o aparece como bloqueo o muerte de la persona. Entonces tenemos 49 adultos mayores que deben acercarse a la Oficina de Asuntos Comunitarios para verificar por qué ellos deben presentarse a la notaría y sacar una supervivencia para que en septiembre puedan nuevamente recibir el pago de la nómina. Les pedimos encarecidamente a estos abuelos que estén pendientes de la emisora 98.2 FM a mediodía donde las personas encargadas de este noticiero van a dar de a 5 personas. Vamos nombrando esta semana, este fin de semana para que estas personas se acerquen a los familiares y nos los traigan para llevarlos a la notaría y poder sacar la supervivencia. ¿Y el plazo para que esas personas se desplacen hasta la oficina es hasta cuándo? Dos semanitas, esta y la otra semanita. Entonces como son 49 personas y tenemos la oportunidad de que la emisora nos colabora, el señor Gustavo nos va a colaborar en esta parte. Entonces vamos a emitir de a 5 personas toda la semana para que así de aquí a la semana entrante podamos colaborarle a estos adultos mayores que se encuentran bloqueados y que de verdad que urgente deben presentar la supervivencia. ¿Qué documento es lo que ven? La cédula y de ahí los mandamos a la notaría y en la notaría la notaría pues revisa y ellos nos traen una supervivencia y esa supervivencia es la que mandamos al Ministerio de la Protección Social para que sean desbloqueados y en la nómina de septiembre les puedan pagar.